Valencia Parece un espejo de Dios, ciudad la más gentil, igual a su límpido azul. La gracia de cada mujer ofrece un manojo de luz, ciudad. De mi querer, Valencia es cantar y florecer, bendiga a Dios el valenciano sol. Valencia es amar sin padecer, bendiga a Dios el valenciano amor. Valencia es cantar y florecer, bendiga a Dios el valenciano sol. Valencia es amar sin padecer, bendiga a Dios el valenciano amor. Valencia es cantar y florecer, bendiga a Dios el valenciano sol. Valencia es cantar y florecer, bendiga a Dios el valenciano sol. Valencia es cantar y florecer, bendiga a Dios el valenciano sol. Valencia es cantar y florecer, bendiga a Dios el valenciano sol.